María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar el posicionamiento de este grupo parlamentario. Gracias, Presidente. Señoras y señores legisladores, a lo largo y ancho del país existen aproximadamente 65 mil kilómetros de ductos por donde circula petróleo y sus derivados en nuestro país. Lo extenso y complejo de esta red ha facilitado el robo de hidrocarburos a través de la instalación de tomas clandestinas en el sistema de ductos. Paralelamente a este delito se generan otros ilícitos, como son el asalto a pipas, secuestros de carros tanque, extracción ilegal de materiales y equipo. El propósito, apoderarse ilegalmente de los hidrocarburos. Este fenómeno delictivo se origina por la necesidad de autoconsumir combustibles. Posteriormente fue comercializado a pequeña escala, resultando muy rentable, por lo que la delincuencia procedió a vender ilícitamente hidrocarburos a gran escala. Para 2014, el robo de combustibles por las tomas clandestinas ascendió a poco más de 19 mil millones de pesos, que equivalen al 4.4% de las ventas totales de gasolina de tipo magna y premio. El problema continúa en ascenso y cada vez más resulta más complicado encontrar una solución. Los delincuentes utilizan ahora herramientas sofisticadas que son más difíciles de desprender. Los puntos de incidencia se concentran en tramos como Minatitlán, México, Salamanca, Guadalajara, Madero, Cadereyta, Salamanca, Aguascalientes, Zacatecas, entre otros. Casos recientes como el de septiembre del año pasado, en el que la Procuraduría General de la República consignó al penal federal a cuatro presuntos integrantes del cártel del Golfo y al dueño de la empresa Petro Bajío, quienes fueron acusados de robar cuatro millones de litros de hidrocarburos mensualmente, los cuales vendían en cuatro estados del país. Además, se debe considerar el riesgo que significa para la población que vive en zonas en donde se instalen tomas clandestinas, así como donde se resguarda el producto motivo de sustracción o apoderamiento ilícito e incluso aquel peligro que se genera por su transportación sin las condiciones de seguridad adecuadas. Es por ello que el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional está a favor del presente proyecto de dictamen. Quiero señalar también que lo que hoy estamos construyendo, que lo que hoy estamos poniendo a consideración de todo el Pleno del Senado de la República no significa un régimen especial, no significa un régimen especial en materia penal del que se quiera sustraer para generar condiciones particulares. El hecho de establecerle en una ley especial no implica por ningún motivo que se distraiga de las reglas procesales genéricas del proceso penal. Esta es una ley especial que atiende a una problemática real que no podemos evadir. Y la experiencia parlamentaria nos indica que las leyes especiales tienen un efecto favorable para generar el contenido y alcance de aquellos bienes jurídicos tutelados que queremos proteger y sobre todo de los ilícitos que queremos sancionar porque se les da visibilidad y se les da consistencia y organización. Creo que por ello es favorable este proyecto de dictamen que se somete a su consideración. También creo que es importante señalar que hemos atendido en las comisiones dictaminadoras las observaciones de interesados y sociedad en general. Por ello se presentará una reserva para hacer una modificación, una precisión al artículo 7 por lo que corresponde al porcentaje de mermas que no configuran el tipo penal para agregar entre los distintos conceptos al de gas natural y por supuesto una adición en el artículo 13 para hacerlo concordante con esta disposición en donde pues hay un error al no considerarse esta situación. Finalmente también quisiera señalar que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen toda vez que con esta ley estamos seguros contaremos con mejores mecanismos que nos permitan ir poniendo altos a los ilícitos que se presentan en materia de hidrocarburos brindando mayor certeza jurídica a los mexicanos y a todos los que están en torno a la industria en materia de hidrocarburos brindar mayor protección al patrimonio del Estado a los ingresos que de esta se derivan castigando los delitos de manera a proporcionar al daño causado y evitando que los miembros de la delincuencia organizada que se han visto afectados por las deficiencias legales puedan evadir este castigo. Sin embargo también es importante señalar por lo que respecta a las adiciones y reformas al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales que es importante que advirtamos que en el esquema planteado con este dictamen de delito grave y prisión preventiva cambia de paradigma en el sistema penal acusatorio motivo por el cual se tendrá que idear un mecanismo que es invulnerar los principios del sistema evite el peligro de fuga de personas infundadas por este tipo de delitos. Es decir, en suma este es un paso importante para combatir estos delitos y también tenemos que estar conscientes de que el mismo tendrá que ser ajustado razonablemente en la medida en que avance el progreso de la implementación del sistema acusatorio a fin de hacerla armónica con el mismo. Por lo tanto reitero que el voto del Partido Acción Nacional será a favor del presente dictamen. Es cuanto señor presidente. Gracias senadora Pilar Ortega Martínez informo a la asamblea que las cuatro